El santo cura brochero Por eso los invito que esta tarde, a las 20 horas, participemos de la misa en torno a la imagen del cura brochero que tenemos acá en la parroquia bendecida por el Cardenal Primado de la Argentina ya hace unos años especialmente para nuestra parroquia Así que esta tarde a las 20 tendremos como conclusión de todas las fiestas patronales la misa solemne del santo cura brochero a las 20, los invito porque es nuestro santo argentino el santo criollo argentino Hemos vivido las fiestas patronales, la hemos vivido intensamente la novena con las distintas participaciones las distintas comunidades, las capillas, de las parroquias, Los Ángeles, Pompeya y las distintas capillas que conforman la parroquia San Pablo Hemos vivido con los enfermos, con las instituciones hemos ofrecido la misa también por los que cumplieron 50 y 25 años de casado o que cumplen durante este año 2023 Así que, y hemos concluido con la procesión y la misa de ayer, miércoles 25 en honor a nuestro santo patrono, camino al bicentenario de esta comunidad parroquial 200 años en el 2025 vamos a cumplir Así que, de más está agradecerle a cada uno de ustedes, a todas las personas seguir rezando y pidiéndole a San Pablo que nos conceda hoy ya está un poco nublado, que nos conceda la lluvia que necesitamos que interceda a San Pablo eso le hemos pedido con mucho, con mucho fervor durante estos 9 días de la novena y durante el día 25 le hemos pedido a San Pablo que nos conceda la lluvia que necesitan nuestros campos Por eso le vamos a pedir al Señor que nos conceda esa gracia la gracia de poder seguir profundizando nuestra fe Quiero agradecerle a todos los que participaron Quiero agradecerle a los bomberos voluntarios a Tránsito, que nos ayudó tanto al municipio en general, al señor Intendente y a César Larrude de Cultura que hemos coincidido en todo el programa de la gran fiesta del pueblo de Salto realmente, con un día como decía el municipio, no basta son 4 días de fiesta y continuamos hasta el próximo domingo que es la maratón de Luis Lagoa así que, todo esto por nuestro patrono, por San Pablo pero lo más importante es seguir creciendo en la fe como dice San Pablo, abran el corazón para escuchar la palabra de Dios muchas gracias, que Dios los bendiga nos encontramos esta tarde a las 20 en la misa del cura brochero hasta el próximo jueves